¿Qué tal amigos? Seguimos desganando las novedades que periódicamente incorpora YouTube, nuestra plataforma de vídeos preferida, ¿verdad? Y en esta ocasión quería hablaros sobre el famoso modo nocturno, modo noche, aspecto claro, oscuro, bueno, se conoce de diferentes formas, ¿verdad? Al final hablamos de la posibilidad de configurar el brillo, la tonalidad con que se muestra la interfaz de usuario de la aplicación YouTube, ¿verdad? A unos tonos más claros o más oscuros, ¿no? Por defecto estábamos acostumbrados a visualizar YouTube de esta forma, ¿verdad? Y ya desde hace tiempo todas las grandes aplicaciones se han animado a introducir este modo noche, ¿verdad? Aquí en el caso de YouTube lo encontraréis aquí en la zona de configuración, en vuestro nombre o en los tres puntos verticales. En este segundo bloque tenemos aquí directamente aspecto claro, si pulsamos sobre él vemos que tenemos tres opciones, tema claro, tema oscuro o usar el tema del dispositivo. Sabéis que en los nuevos dispositivos, tabletas, móviles, pues puedes configurar el tema que quieres, si quieres un tema oscuro o claro, que se configure incluso según la hora del día o la claridad que pueda estar detectando la cámara en cada momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver el efecto, si por defectos tenemos la configuración del tema claro. Si vamos al tema oscuro, veis que, bueno, básicamente todo se vuelve bastante más oscuro, casi negro, ¿verdad? Lo cual, pues bueno, facilita la lectura o provoca un menor cansancio visual cuando estamos de noche o en situaciones en las que no hay claridad, ¿verdad? Y sin embargo, pues bueno, cuando tenemos luz externa, bastante luz, pues bueno, probablemente el tema claro, pues sea más adecuado, ¿verdad? Como os comento, pues bueno, entre las opciones que nos aparecen, también tenemos una que es usar el tema del dispositivo y esto es porque puede ser el propio dispositivo el que marque si nos interesa el tema claro u oscuro en función de diferentes combinaciones como podría ser este tema que hablábamos de la hora del día o de la claridad que esté detectando la propia cámara algo cada vez más habitual, ¿vale? En esta ocasión estoy en un escritorio, en un PC de escritorio y el dispositivo no detecta nada o sea que el hecho de seleccionar el tema del dispositivo sería lo mismo que este tema claro Me gustaría que me comentaseis vuestra opinión, si realmente hacéis uso de esto Yo personalmente sí que utilizo el modo oscuro cuando puedo, me resulta, se traduce en una menor fatiga visual me siento más cómodo, me permite centrar la mirada, enfocar más fácilmente y de, tanto de día como de noche, si estoy claramente trabajando de día, pues a lo mejor a veces configuro directamente el tema claro pero me siento bastante cómodo con el tema oscuro Adicionalmente se ha comentado siempre que el tema oscuro a veces podría reducir el consumo eléctrico personalmente creo que no debe ser tan, el efecto no es muy grande y no debe ser a lo mejor uno de los factores que nos lleve a decidir si utilizaremos el tema claro u oscuro sino más bien la fatiga visual, el trabajo que le queremos provocar a nuestros ojos ¿De acuerdo? En este sentido sí que creo que puede, cuando estamos en ambientes oscuros elegir el tema oscuro puede facilitarnos mucho más esa concentración y disminuir el cansancio de nuestros ojos algo que tenemos que cuidar, ya que, pues bueno, cada vez es más habitual el uso de gafas, ¿verdad? Pues bueno, cuidemos nuestra vista, que la tenemos ahí para toda la vida, ¿de acuerdo? y merecerá la pena no fatigarla en exceso, no trabajarla en exceso sobre todo hoy en día que utilizamos tantos dispositivos durante tanto tiempo a lo largo del día, ¿vale? Así que os animo a que me comentéis vuestra experiencia personal en los comentarios, ¿de acuerdo? Y en qué casos os puede resultar más interesante utilizar el tema oscuro o el tema claro Un saludo y muchas gracias por vuestra opinión